Un unboxing de LUNA LANGERIS Jajaja Hey que pasos noticos de LUNA Bienvenidos a este video Que es el unboxing de mi nueva silla Gamer Como se quiera llamar La he pedido directamente A Versus Gamer Es la silla de Killraiser Modelo D61 Es una guapisima cuando la vi Me enamore de ella Y tenia que ser esa si o si Porque si no no queria otra Queria esta eh La que esta debajo del cohete Esaaaaa Empezamos con el unboxing Me voy a caer Jajajaja Esto como lo de Zelda No se verá todavía, pero bueno Madre mía, que grande es esto, por favor Bueno, pues aquí Tenemos Aquí tenemos pues la parte donde va La espalda La espalda Donde va la rodecillas Todo parece como Un shuriken Que hay un montón de cosas que no sé Los cojines Los cojines Y aquí irá, si lo puedo sacar Mi precioso culo Que va a ser que no lo Uy, que está pegado algo esto Vale, ya está Joder, es que esto pesa, eh Parece que no, pero me va a aplastar Lo ahorro Un chica muere aplastada por su propia silla de ruedas Pero deja de pegarme, hostia Que gracioso Entro en la bolsa Ya puedo poner aquí mi merienda Esas cosas Joder, pero aquí hay plomo La hostia Esto va a poder La polar de navidad Que, que lo que son las ruedas Vale, aquí hay Para Para esto Que más hay Que hay cosas que no sé que es Esto sí que sé que es Esto va Abajo Esto Puta idea de lo que es Es tuyo Soy una manita que te cagas Esto da poca Ah, sí, esto va En el shuriken ese Joder Esto es lo que pesaba tanto en la caja Y ¿Para qué toco? Servilleta Y de aquí ya lo que nada más ¡Ea! Ya tenemos todo el pack completo Y ahora lo más importante Pues Que el mayordomo Pues han traído La silla A cambio de que yo me vuelva para allá Así que Tócame tenerme en la caja Besurgamer, allá voy A ver si el mayordomo me ayuda y me cierra Un boxing de luna L'angelis Coño, yo no podía abrir esto Me quedaba Ahí atascada Ah, pero, pero Ahora sí con una brose Vamos a botar la silla, por favor Y aquí tenemos Silla chachí cómoda Y chachí guapa Y chachí Ay, todo Y tiene azul Tiene azul Es mi silla Es la silla de luna Si tenéis pensado Comprar alguna silla Yo os recomiendo La de Kirece Porque son muy, muy, muy cómodas De verdad Que no os haya gustado No me lo siente bien en los gáticos De nada No me lo siente bien en los gáticos Ah